¡Suscríbete al canal! 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 una, no sé cómo se le llame, pero ya ven que luego la vestimenta de la India trae como una cosita que va así, como una telita, le falta eso creo que es lo único de hecho que le falta, ah y un collar, debe llevar un collar largo, lo cual tampoco lo trae, porque estuve viendo fotos en internet y si le falta un collar, entonces es lo único que le falta, pero no importa está muy bonita, estoy muy contenta de tenerla, y pues sí, es esta pero déjenme saber si ya la conocían, déjenme saber qué les pareció a mí me encantó, yo realmente estoy fascinada con ella, y les digo, tanto con la muñeca, que fue lo que me llamó la atención de inmediato, y aparte pues la historia detrás de ella me pareció muy bonita, muy bonita muy admirable, pero bueno espero que les haya gustado este video, si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like cuídense mucho mis hermosos, y hasta la próxima, bye y déjenme saber, yo conocía a Nila Sen, yo no la conocía bye